El desafío emparará. ¡Vamos a verlo! Chicos, están en el desafío comer comida del mismo color por 24 horas. ¡Empecemos! Tienen dulces que se adaptan a sus colores. ¡Vamos, Martín! ¡Vaya esta enorme Snickers! Es difícil hacer que entre en mi boca de una sola vez. ¡Es demasiado grande! Tal vez hay que morderlo... No, no funcionará. Tengo una idea. Puedo vestirme de Samurai. Y mi tarea será... Cortar la Snickers. Lo haré, no importa lo que cueste. Cortaré la Snickers en trozos más pequeños. Para que pueda comérmela más convenientemente. ¡Genial! Volveré a hacer yo mismo. Ahora sí está mejor. Ahora sí puedo comer la Snickers fácilmente. ¡Qué delicioso! Esto es mío, y esto es mío, y esto... Muy bien. Ya terminé. Nancy, empieza a comer. ¡Sí, es fácil! Tengo chips. ¡Oh! Y son azules. ¡Mmm! Vamos a probarlas. ¡Wow! ¡Genial! Son como... ¡Frescas! ¡Mmm! Un poco picantes. Pero no puedo dejar de comerlas. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Una bomba! ¡Ah! ¡Qué picante! ¡Eso fue demasiado, chicos! ¡Lo siento! ¡No puedo contener el fuego! No entiendo por qué huele a pelo quemado. ¡Ay, soy yo quien arde! ¡Te salvo, te salvo! ¡Ya lo apagué! ¡Uy! ¡Nancy sigue ardiendo! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Ya sé! Debajo de mi silla hay un cubo de agua. Esta cantidad de agua debería ayudar. ¡Nancy, te salvaré! ¡Ay, por fin! ¡Eso fue horrible! Estos taques resulta que no son una cosa tan inofensiva. Pero ahora estoy toda mojada. Me secaré como un perrito. Ben, ¿dónde estábamos? Ahora es tu turno, Jill. Sí, queda mi chicle rosado gigante. ¡Wow! ¡Es Hubamuba! ¡Es la primera vez que veo uno tan grande! ¡Y podré comerlo todo! Vale, vale, tengo que intentarlo. ¡Mmm, qué delicioso! Y creo que me lo comeré todo. ¡Wow! ¿Cómo comes tanto? Es que me encanta el chicle. Así que... Comer esta cantidad infinita es un sueño hecho realidad. ¿Están listos para ver la burpuja más grande de su vida? ¡Ay no, Jill! ¡Creo que paras demasiado! ¡Ay no! ¡Ay no! Chicos, lo siento. No quería que terminara así. Tenemos que quitarnos el resto de chicle. ¿Ah? ¿Qué pasa con mi nariz? ¿Es rosa? Chicos, sus narices empezaron a cambiar de color. Vamos a ver qué pasará en la siguiente ronda. ¿Listos para ver una nueva comida? Aquí está. Martín, tienes una hamburguesa negra. Genial. Nancy, tienes un helado enorme y azul. Y Jill, una gran rosquilla rosa. Se ve todo muy delicioso. Vamos a probarlo. Jill, tú empiezas. Excelente. Acabaré con esto muy rápido. Mmm, qué trozo tan delicioso. Créanme, chicos, es muy delicioso. Estoy tan contenta de que todo sea para mí. Muy bien, ya terminé mi rosquilla. Ahora ustedes pueden empezar con sus platos. Bueno. Nancy, puedo. Genial. Tengo tanta hambre que me comería un mamut. Ah, o incluso dos. Pero antes de eso, me pondré guantes. No quiero ensuciarme. Ah, algo no funcionó. Ay, lo siento, Jill. Ah, ¿qué hacer? Muy bien. Lo logré. Ahora sí puedo empezar. Pero, ¿cómo morderla? Ah, es un poco difícil. Oh, ya sé. Una taza de café me ayudará. Pero no para beberlo, sino para cortarlo. Voy a necesitar una pequeña porción de esta enorme hamburguesa. Ah, una mini hamburguesa. Está lista. Mmm, también es muy conveniente para comer. ¡Oh, qué deliciosa! Y ahora puedo crear otras hamburguesas. Mini hamburguesas. ¡Ay, qué delicioso! Genial, estoy lleno. Ahora sí. Satisfecho. Así puedes terminar tu ronda con el helado. Probablemente lo mejor será comerlo con una cuchara. Aunque esta cuchara es muy pequeña. En comparación con el tamaño de este helado. Voy a buscar más. Esta sí. Todo bajo control. ¡Ay! Oh, no, es muy pesada. ¿Cómo es que se cayó todo en el suelo? Bueno, alguna parte se puede comer. ¡Oh, gracias, Martín! ¡Martín, tienes las orejas negras! Y tú te volviste azul. Y tú, Rosana. Vaya, de verdad, somos del color que comemos. ¡Hey! Chicas, vean este truco. ¡Ay, dedo! ¿Qué les parece? Y ahora el dedo volvió. ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha vuelto. ¡Oh! Nueva comida. Del mismo color. ¡Uh! Son rollitos azules de dulce. Mira mi cupcake. Y yo tengo un enorme macarón rosa. ¡Qué bien! Es que me encantan. Es muy pesado. ¡Ay! Lo voy a levantar. ¡Ay! Me caigo. ¡Me caigo! ¡Ah! Es muy pesado. ¡Ay! Gracias. Mejor lo comeré. Pero no sé por dónde empezar. ¡Ah! Ya sé. ¿Momento? ¡Ahora sí! Transformación. Ahora soy Jill Karateka. ¡Mostraré mi arte marcial! ¡Oh, oh, oh! De este macarón solo quedarán migajas. ¡Ja, ja! Gracias, amigos. Ahora puedo probar este excelente macarón rosa. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ay! No sabía que eras tan dulce. Ahora daré mis mejores golpes. ¡Ya! ¡Perfecto! Se dividió en cuatro partes. Así es más conveniente. Ahora sí puedo comerlo muy fácil y no puedo parar. ¡Ajá! ¡El último bocado! ¡Muy bien! Volveré a hacer Jill normal. Martín, ya puedes continuar tú. ¡Excelente! Tengo tanta hambre. Comenzaré con la crema. ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! ¡En serio! ¿Chicas están tramando algo? ¿Por qué cuentan hasta tres? ¡Ay, Martín! Tramaron una gran broma. Ahora tienes la cara negra o es crema. No es gracioso en absoluto. Ahora estoy sucio. Y mi postre está arruinado. Aunque la crema todavía es deliciosa. Y no la voy a compartir con nadie. Mientras tanto, yo me ocuparé de los palitos. ¿Qué tan difícil puede ser? Intentemos de nuevo. ¿Así? ¡No! Pero entonces, ¿cómo? ¡Así! Lo intentaré a mi manera. Muy bien. ¡Ay, no se cañó! Es mejor comer con las manos. Mi madre me dijo que cuando comes con las manos, la comida puede ser incluso más sabrosa. Y ella no nos estaba engañando. Es muy rico. Y te puedes lamer los dedos. Martín, ¿quieres crema aquí? ¡Gracias! ¡Ay, mamá! ¿Qué les parecieron mis nuevos ojos? Chicos, esto es tan delicioso. No puedo parar. Me queda el último ojo. Uno más. ¡Mi cuerpo se volvió azul! Y el mío negro. Y tu rosa. Genial. Vaya, chicos. Se han vuelto casi completamente de color. Tiene una pizza rosa. Martín tiene fideos negros. Y Nancy tiene unos panqueques azules. Vamos a probarlo todo. Estos panqueques huelen tan bien. Quiero probar la parte superior con arándanos. Me encantan los arándanos. ¿Quieren? Está bien. Atrapen. ¿Vamos? Genial. Y ahora es mi turno. ¡Qué delicioso! Muy rico. Los juegos se acabaron. Porque ahora comeré mis panqueques. Mira este. Una sonrisa. Es un emoji de panqueques. Lo tengo. Y el último. Martín, lo atrapaste. Esta es una cara graciosa, ¿no? ¿Qué te parece? No hay necesidad de lanzarlos al aire. Fue gracioso de ver. Puedes empezar con tus fideos ahora. Muy bien. Vamos a probarlos. Mmm. ¡Qué delicioso! Aunque estoy tan hambriento que puedo comer todo a la vez. Así será mejor. Como si fuera una piruleta. Ay, serán los fideos más deliciosos de mi vida. Vaya, estás comiendo muy rápido. ¿Ya terminaste? Vaya. Eso fue fácil. Muy bien, ahora Jill. Tú puedes continuar. Vamos. Tengo que pensar en algo interesante. La forma de comer una pizza rosa. ¡Ya sé! Cortaré esto. En forma de círculos. Para ser una serpiente. Nadie ha comido pizza así. Será mi forma propia, única de autor. Mmm. ¡Qué deliciosa pizza dulce! Chicos, resulta que la pizza de Malvavisco es incluso mejor que la de Peperoni. ¡Ay, qué delicioso! Vaya, mis brazos están rosados. ¡Qué hermoso! Y nosotros también, Martin. Mira. Chicos, les espera una nueva comida deliciosa. Jill tiene un enorme paquete de palitos fresa. Martin tiene una botella de Coca-Cola negra. Genial, Nancy. Tienes gomitas azules. Se ven muy bien. ¿Quién será el primero? Nancy, vamos. Hombrecitos de mermelada. Yo he comido estos antes. Vaya. Son muy deliciosos. Un poco agrios. Y eso los hace más deliciosos. Ahora los comeré más rápido. ¿Qué pasará entonces? El último. ¡Mmm! ¡Qué ácido! ¡Genial! Bien, Jill. ¿Puedes continuar? Excelente. Probaré mis palitos de Pocky ahora. ¡Mmm! También son de fresa. Mis favoritos. ¡Yeah! Es difícil dejar de comerlos. Y además, vale la pena agregar un poco más de jarabe de fresa. Está bien rosado y lo hará más delicioso. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy! Puedo comerlos todos al tiempo. Muy bien, chico. Ahora eres el único que queda. ¡Hurra! Bebe ver esta botella de Coca-Cola como nunca antes. Ni siquiera lo notarán. ¿Qué? No es Coca-Cola. Es caramelo líquido. Ahora puedo comerlo todo. Me encanta el dulce. ¿Y si le hacemos una broma a Martin? ¡Presiona la botella! ¿Qué te parece? ¿Está rico? ¡Chicas, basta! ¡Estoy lleno! ¡Estoy lleno! ¡Ay, eso fue duro! ¡Gil! ¡Estás toda rosa! ¡Y yo estoy todo de negro! ¡Vaya, Nancy! ¡Te has vuelto azul! ¿A dónde fuiste? ¡Gil! ¿A dónde van todos? ¡Ay, no! ¡Hola, Nancy! ¡Aquí estás! ¡Ay, Jill! ¡Y hola, Martin! ¿Cómo recuperarán su color inicial? ¡Tengo una idea! Mi botiquín de primeros auxilios tiene un medicamento correcto para este color. Tomaremos una pastilla cada uno y todo pasará. ¿Sienten eso? ¿Algo pasa? ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Somos normales de nuevo! ¡Hurra! ¡Me encanta el rosa, pero en la comida, no en la piel! ¡Hola, Tadas! ¡Guau! ¡Qué helado tan delicioso! ¡Yo también lo quiero! ¡Hola, belleza! ¿Cómo estás? ¡Qué guapo! ¡Oye, ¿estás congelado o qué? ¡Genial! ¡Puedo probar su helado! ¡Oye, cómo te atreves! ¡Oh, helado para mí! ¡Genial! ¿Qué? ¿No les enseñaron que es malo robar de otras personas? ¿Quién hizo esto? Bueno, no importa. Les daré una lección. Bueno, sugiero que veamos qué nos tocó esta vez. ¿Eso es todo? ¿Una galleta para los tres? No será suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, creo que tengo una idea. ¡Horé! ¡Tenemos que abrir estas cartas! ¡Oh, ni siquiera la voy a probar! ¡Qué mala suerte! ¡Genial! ¡Yo podré morderla! Bueno, significa que yo la miré. Quería comerla. Soy la más hartuda hoy. Aunque tengo una idea. Samantha, ¿puedo ser la primera? ¡Claro, adelante! Puedes comerla. Tal vez no pueda morderla, pero pueda lamerme la parte más deliciosa. ¿Qué? ¡No me dejaste nada! No te preocupes. He dejado un poco de saliva para ti. Aquí tienes. ¡Buen provecho! Por cierto, mi baba está dulce. ¡Vale! ¡Qué pesadilla! ¡Esto es asqueroso! ¡Es como si un perro me hubiera lamido la boca! Oye, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¡Qué desagradable! ¡Es hora de abrir! ¿Puedo hacerlo yo esta vez? Veamos. ¡Oh, no! Parece que es un cactus. Quizás sea de chocolate. ¡Hay que comprobar! ¡Auch! ¡No! ¡Es una lástima! ¡Es de verdad! ¡Qué horror! ¡Es una espina! ¡Sé cómo ayudarte! ¡Tengo un par de curitas aquí! ¡Justo lo que necesitas ahora! ¡Gracias, Jack! ¡Eres un verdadero caballero! Bueno, parece que ha llegado el momento de abrir las cartas. ¡Genial! ¡No le tocaré! Yo tendré que lamerlo. ¡Oh, no! ¿Y yo morderlo? ¡Qué terrible! Sí, qué mala suerte. Además, vas primero. ¿Yo? ¿Por qué yo? No, tú. No, tú. ¡Vamos, pelean como niños! ¡Es tuyo! ¡No, tuyo! ¡Suficiente! Voy a resolver su problema rápido. ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Oh, buena idea! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Gané! ¡Vas tú, Jack! ¡Auch! ¡Qué doloroso! ¡Pobre Jack! ¡Vamos, solo era una broma! ¡De hecho, mi lengua no era de verdad! ¡Es una broma tonta! ¡Tienes que lamerlo de verdad! ¡Está bien, está bien! ¡Lo probaré! ¡Aunque, para qué arriesgarme! ¡Tengo una mejor idea! Voy a hacer que este cactus sea completamente inofensivo. Así, definitivamente, no tendrá espinas. ¡Y ten cuidado la próxima vez! Lo siento. Bueno, ahora sí puedo lamerlo. ¡Con seguridad! ¡Y tú puedes morderlo! ¡Dámelo, lo probaré! ¡Es asqueroso! ¿Por qué otra vez a mí? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? ¡No fui yo! ¿A qué huele? Parece que huele debajo de la tapa. ¡Hay que ver! ¡Oh, eso es lo que temía! ¡Es un pescado apestoso! ¡Qué asco! ¡Qué terrible! Bueno, veamos las tarjetas. ¡Oh, no! ¡Tengo que lamerlo! ¡Bien! ¡No haré nada! ¡Suerte para mí! ¡Auch! ¡Eso dolió! Bueno, no importa. ¡Yo tendré que morderlo! ¡No! ¡No estoy de acuerdo! ¡Tienes que hacerlo! Así que empezaré a lamerlo primero. Es más difícil de lo que pensaba. Pero debo hacerlo. Vamos, yo puedo. Solo un segundo. ¡Vamos ya! Te voy a ayudar. ¡Mucho mejor! ¡Asqueroso! ¿Cómo te atreves? ¡Me voy a vengar! ¡Aquí! ¡Come tu pescado! ¿Qué hiciste? ¡No estaba preparada! ¡Voy a vomitar! ¡Qué olor tan desagradable! ¡Pero eso no es todo! ¡Aún queda la mitad del pescado! ¡Déjame en paz! ¡Au! ¡Eso dolió! ¿Por qué lo hiciste? ¡Bien, abrimos! ¡Abrimos! ¡Vaya, qué gran pastel! ¡Quiero comerlo! ¡No! ¡No tan rápido! ¡Primero las tarjetas! ¿Sí? ¡Aquí están! ¡Abrimos! ¡Genial! ¡Puedo lamerlo! ¡Bien! ¡Aquí también voy a comer! ¡A mí no me tocó nada! ¿Por qué siempre debo sufrir? Aunque, puedo probarlo igual. ¡Está delicioso! Podría comerme todo el pastel. ¡Mantén tus manos alejadas! ¡Aquí vamos! ¡Oye, más despacio! ¡Déjame un poco! ¡Tan sabroso! ¡Suficiente! ¡Tienes que compartir! ¡Oye, qué haces! ¡Oh, tengo pastel en la nariz! ¡Genial! ¡Tenías razón! ¡Es increíble! ¡Oye, Samantha! ¿Puedes compartir con nosotros también? ¡Vamos, por favor! ¡Claro que no! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Ahora está cubierta de pastel! ¡Suficiente! ¡Ya verán! ¡Oye, espera! ¡No! ¡Ay, qué haces! ¡Hey! ¡Yo creo que es delicioso y divertido! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Oh, no! ¡Parece que esto no sabrá delicioso! ¡Es terrible! ¡Veamos nuestras tarjetas! ¡Oh, no! ¡Tendré que morderlo! ¡Bien! ¡No me tocó nada! ¡Entonces yo tendré que lamerlo! ¡Bueno, no es tan difícil! ¡Sí me tapo la nariz! ¡Realmente no da tanto miedo! ¿Y qué pasa si te quitamos la pinza? ¡Oh, no! ¡Asqueroso! ¡Jack, ahora tú! ¡No! ¡No puedo comerlo! ¡Es desagradable! ¡Pero tienes que hacerlo! ¡Qué tengo tan mala suerte! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Asqueroso! ¡Finalmente aire fresco! ¡Ni lo digas! ¡No! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Ese olor otra vez! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Veamos juntos! ¡Genial! ¡Goma de mascar! ¡Sí! ¡Ahora queda abrir las cartas! ¿Qué tengo yo? ¡Oh, ni siquiera puedo comer! ¡Y yo podré masticarla! ¡Genial! ¡Lamer! ¡La goma de mascar no se lame! ¡Se mastica! ¡Tomas primero! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Espero que esté muy sabroso! ¿Para qué perder el tiempo cuando puedo lamerla toda? ¡Bingo! ¡Se guau! ¡Definitivamente sabrá mejor así! ¡Oye! ¡La vas a arruinar todo! ¡Dámelo! ¡Ahora está toda babiada! ¡Pero fue delicioso para mí! ¡Sí! ¡No me la comeré! ¡Es asquerosa! ¡Oye! ¿Y yo qué tengo que ver con esto? ¡Terrible! ¡Espere! ¿Quién es usted? ¿Para qué viene? ¡Yo soy médica! ¡Vengo con una inspección programada hacia el prisionero! ¡Cama! ¿Y qué hay en la maleta? ¡Está bien! ¡Mire! ¡No tengo ningún problema! ¡Oh, no, 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 no! ¡Eh! ¡Siga! ¡Iré a ver al enfermo! ¡No sabía que estaba enfermo! ¡No parece! ¡Sí! ¡Está enfermo! ¿Verdad? ¿Yo? ¡Ah, sí! ¡Ay, qué mal me siento! ¡Me duele el corazón! ¡El estómago! ¡¿Qué me pasa?! ¡Oh! ¡Sí! ¡Parece que necesita ayuda! ¡Pase adelante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Por fin! ¿Rejiste a mi amigo? ¡Sí! ¡Encontré a tu bebé! ¡El viejo y bueno doble fondo me salvo! ¡Y ya te lo mostraré! ¡Toma! ¡Es lindo! ¡Pero no es mi amigo! ¡Ah! ¡Sácalo de aquí! ¡Soy alérgico a los gatos! ¡Aquí tienes! ¡Oh, no! ¡Ahora también tendré sarna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece que el gato ha encontrado a otro amigo! ¡Iba justo por el ratón! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¡Hay una bestia en alguna parte! ¡Ah! 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 ¡No es lo que piensas! ¡Ah! ¡No vuelvas a correr tan lejos! ¿What? ¡Eh! ¡Lo siento! ¡Uy! ¡Malentendido! ¡Ja! ¡Ya me voy a casa! ¡Ah! ¡Esos médicos! ¡Ah! ¡Encontraré a esta amiga de los gatos! ¡Atho! ¡Hola! ¡He venido a limpiar! Tengo que inspeccionarla. Parece que está bien, pero tengo una sospecha. Muéstrame qué hay dentro del cubo. ¿En el cubo? ¿Qué está diciendo? Sí, mire lo sucio que está aquí. Déjeme pasar, déjeme pasar. Cuidado, ¿qué es todo esto? ¡Qué limpiadora! Extraño. ¡Alex! ¡Hola! ¡Rápido! ¡Mira! Creo que encontré a tu mascota. Esta vez la puse en el cubo. ¿En serio? Es dorado. ¡Dámelo! ¿Un pez dorado? ¡Por supuesto que no es mío! ¡No me lo des! ¡Este definitivamente no es! ¡Ay, pero no grites! ¡Ay, lo derramé todo! ¡Hay que hacer algo con urgencia! ¿Un pez qué hago con esto? ¡No tengo otra opción! ¡Muy bien! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oye, gritos! ¡Alex! ¿Qué pasa? ¡Se acabas de lavarte! ¡Tengo indigestión! ¡Ay! ¿Por qué no lo dijiste? ¡Vámonos! ¡Qué vergüenza! ¡Sí, gracias! ¡Oh, este pez está muy cómodo allí! ¿Pero cuándo voy a encontrar a mi amigo? ¡Lo echo de menos! ¡No dejaré entrar a nadie más aquí! ¡Tía! ¡Tómalo! ¡Así es! ¡Hola! ¡Eso y el reparador! ¡Eh, vea! ¡Incluso tengo una maleta llena de herramientas! ¡Que traigo aquí! ¡Muéstreme lo que hay dentro! ¡Muy fácil! ¡Le mostraré todo lo que tengo! ¡Sí, parece que son solo herramientas! ¡La pata de mi silla está rota! ¡Tenga! ¡Ah, claro! ¡Me ayudaré con la herramienta más común! ¡No hay nada más confiable que la cinta! ¿Estás seguro? ¡Muy bien! ¡Oiga! ¡Mire que se volvió a romper! ¡Sígame! ¿Es aquí? ¡No, para nada! ¡Sígame que hay más! ¡Tenemos un problema en esta celda! ¡No hay luz! ¡Por lo que necesita colgar una bombilla! ¡Creo que puede hacerlo! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Entendido! ¡Y mientras tanto, Alex! ¡Tienes que limpiar esta celda! ¡Limpia todo el polvo! Creo que puedo hacer un agujero por aquí ¿Con qué lo puedo hacer? Creo que con esto estará bien ¿Qué? ¿Por qué tan fuerte? ¡No sé! ¡Oh, no, no! ¡Necesito un taladro! Con esto será mejor ¡Sí, claro que sí! ¡El agujero estará listo! ¡Ahora falta lo más importante! ¡Meter a la mascota por ahí! ¡Espero que sea el amigo del que habló Alex! ¿Qué demonios es eso? ¿Qué le pasó a mi amigo? Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué te desmayaste? Me pregunto qué vio tan terrible Eso es... ¿Un cerdo con orejas de perro? ¡Oh, oh! Al parecer el cerdo tampoco era el amigo Seguiré buscando ¡Esto apesta! ¡Es hora de lavar los zapatos! ¡Silencio! ¡El bebé está durmiendo! ¡Hemos venido a contarle a su padre! ¡Alto! Demuestra que está familiarizada con esa persona ¡Aquí está nuestra foto de matrimonio! Entonces no hay preguntas ¿Puedo jugar con el bebé? ¡No! ¡No lo haga! ¡Está durmiendo! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Pase adelante! ¡Alex! ¡Estoy aquí otra vez! ¡No me reconoces! ¡Soy Mila! ¡Esta vez te traje a tu amigo! ¡Mira! ¡Es él! Cariño amigo ¡Claro amigo! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡No sabes lo mucho que te he echado de menos! ¡Si eres! ¡Qué lindo! ¡Qué felicidad! ¡Qué bello! ¡Aquí voy! ¡He venido a traerle un regalo al bebé! ¡Muy bien! ¿Qué está pasando aquí? ¡Esto es demasiado! ¡Pero por fin los atraparé! ¡Ahora vas a estar con Alex! ¡Justo en la misma celda! ¿Entendido? ¡Pero por qué! ¡Perdóneme! ¡No es mi culpa! ¡Yo solo quería lo mejor! ¡Ah! ¡Estoy en la cárcel! ¡Auxilio! ¡Muy bien! ¡Diviértanse ahí, palomitas! ¡No socorro! ¡Ayuda!